Su hijo, Pedro Torres, anunció que está esperando un bebé junto a su novia. Aunque durante el confinamiento Lucía Méndez no le había pasado nada bien, la noticia de que su único hijo, Pedro Torres Méndez, la va a ser abuela, seguramente le ha levantado el ánimo. A través de su cuenta de Instagram, Pedro compartió una imagen donde aparece tomado de la mano de su novia María José Rodríguez y la acompañó con un tierno mensaje. Un hogar no es un edificio, ni una calle, ni una ciudad. No tiene nada que ver con cosas tan materiales como los ladrillos y el cemento. Un hogar es donde está tu familia y soy el hombre más feliz de empezar la nuestra contigo, María José. El amor de mi vida.